Expertos en fitoterapia han analizado cómo combatir la hipertensión, el colesterol o el sobrepeso con productos de origen vegetal. Ha sido en una jornada internacional sobre fitoterapia en el síndrome metabólico. Y es que la hipertensión, el colesterol y el sobrepeso son factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer diabetes o enfermedades cardiovasculares. La fitoterapia se puede utilizar bien como tratamiento de primera indicación, pero solo en algunos casos, o bien como tratamiento coadyuvante. En cualquier caso, la fitoterapia siempre es una alternativa y desde luego ayuda a mejorar la causa y la sintomatología. Y es una forma más dentro de la salud a la que además pueden recurrir profesionales que no sean médicos, como enfermeros, farmacéuticos. La fitoterapia, la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica para prevenir, aliviar o curar un estado patológico, se usa cada vez más por profesionales sanitarios. Hay que ver cómo proliferan todo lo que se llama complementos alimentarios en parte de fitoterapia enmascarada. O sea que todo lo que ven tiendas naturistas, tiendas de complemento alimenticio y todo eso, todo eso se podría englobar dentro de este concepto. Sobre las interacciones entre los productos naturales y los medicamentos de síntesis convencionales también se ha hablado en la jornada. La fitoterapia se utiliza porque las plantas tienen principios activos. Los principios activos tienen sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus interacciones, etc. Utilizaremos en diabetes no insulino dependientes, por ejemplo. Una cita a la que han acudido cerca de 200 profesionales para poner en valor la aplicación de la fitoterapia, para combatir el síndrome metabólico y frenar su extensión entre la población. Está menos bien definida.